DUNKILL Estamos con DUNKILL No, enserio Dos horas para que termine ese Respawn Ok Ok To Arbeits Aún 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 Há D Wald ¿Quién mata a ese man? WTF ¿Quién mata a las armas? Métanse al punto No es posible que perdamos Marica equipo No Siempre es lo mismo Métanse al punto Lo que es esa vaina Por la prisa Marica Me van a matar Métanse al punto Métanse al punto Métanse al punto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡12 balas! ¡Sin balas! ¡Dame eso! ¿Quién usa esta mira? ¡En serio! ¡No! ¡Es que no veo nada con esa mira! ¡1030 puntos yo solo! ¡Gracias, Darak, por hacernos ganar una ronda! ¡No joda, Phantom inútil! La partida pasada sí sirvió En esta está más inútil que de chuga ¡No jodas! Quiero un toque Bueno, me teletransportaron aquí así que todo bien ¡Capturen esa huevada! ¡Capturen esa huevada! ¡No! ¡Puta madre! Se le fue uno Aprovechemos, aprovechemos Si tenemos uno nosotros ¡No! ¡Quítate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira que Mac! Pops ¡A ver... en serio nadie captura! Si no estoy yo en punto nadie... Nadie captura huevón Ufff casi ¡Es increíble! ¡No! ¡Ninguno! ¡Qué carriera! ¡Pero perras les estoy pegando a esa gente! ¡No! ¡Pero pensé que eso estaba muerto! ¡No, marica! ¡No se ni que estaba pasando! ¡Puto un Zeus! ¡No se ni que estaba muerto! Se quedó a salvo, ¿cierto? listo, se fue bt oda oda ga2 samong lah kalo ga2 di atapet dia no me ¡Suscríbete! Ya para que no capturé más ¡Utta! ¡Suscríbete! ¡Hasta la vuelta! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Atalo Si no te mató con eso, te mató con eso No me maté, me lo he quitado Ah, quizás me lo ha matado Lol, casi Te escuché, tal vez si te escuché No, las monté todas Increíble No, marica Perdimos por poco Puta, si también me lo he matado aquí No XD Buenísima, marica Desde cuando se muestran Ya llevo tiempo viendo Llevo tiempo viendo esa vaina ¿Qué se llama eso? Highlight de Ratchet ¿Qué es esa vaina? Deseos de Metal Ripper Ridiculo